hola hola galita ¿cómo estás? ¿cómo estás gala? bien y ustedes muchachones? igualmente muy felices acaban de terminar ¿verdad? si estamos terminando al fin este novelón muy felices por... ay espérame dame un segundo ay perdón ¿verdad? 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 ¿sí? ¿sí? ¿estamos en otro? ¿verdad? te decíamos que terminando un proyecto ay sí bueno ahora sí sí terminando un proyecto bien padre y muy maravilloso muy agradecida con todo el público con salvador mejía por la oportunidad se te cayó eso y ¿cuál es? este ¿no? no me da igual este ya mira y ya pues aquí un pachangón vamos a tener el día de hoy entonces estamos súper emocionados de convivir como producción pero ahora en una fiesta ¿qué tal ser la villana ahora? padrísimo padrísimo la verdad una experiencia muy gratificante mucho más divertido y este esperemos que sea la primera de muchas si le gustó al público mi interpretación me reí más no sufrí tanto hice muchas maldades y lo que se viene ¿y a ti qué fue lo que más te gustó ser mala o ser buena? mala pues es más divertido se divierten más las malas son personajes mucho más este el ser buena también tiene su complejidad pero pues son personajes que todo el tiempo están yendo y viniendo haciendo deshaciendo haciendo sufrir a los otros entonces son como más complejos como actor dígale ¿qué se espera el público en esta final de temporada? ehm pues muchas cosas mucha acción mucha pasión también mucha traición eh y esperemos que el amor triunfe en esta novela o no quién sabe oye Gala estábamos viendo que obviamente pones actualmente el nombre de Gala en un buscador y aparecen pues no sé si eh una nota quizá que sea retomada sobre lo de Kalim ajá ¿qué opinas al respecto? pues mira fue eh lo que pasa es que yo hace yo hace seis meses eh diez entrevista y me sinceré con Matilde porque pues eh no me parece que alguien abuse de su poder de esa forma y que trate mal a los artistas emergentes creo que cuando el río suena agua lleva y simplemente quise alzar la voz porque como artista emergente que soy me hizo sentir mal y es como él dice que él no tiene responsabilidad de lo que uno sienta pero a mí sí me importa eh si hago llorar a una persona no me voy a dormir a gusto la verdad porque creo que ante todo antes de ser un artista somos personas y tiene que ir balanceado el talento con la humanidad de esa persona entonces tú si crees que él sea culpable después de que no es una son dos creo que ya son tres acusaciones yo creo que ya son muchas yo creo que ya son muchas la verdad eh no te puedo decir a mí no me sucedió nada solo pues sí te puedo decir que me trato mal y eso solamente lo hace una mala persona entonces este con respecto a lo otro no tengo idea eh pero pues el río suena algo a llevar ¿trabajando te trato mal? ¿cómo fue la situación o cómo fue tu experiencia? pues mira lo conté en esta entrevista simplemente dije que me hizo un... pues no un desplante pero me invitó a un concierto ajá me invitó a un concierto yo acababa de firmar con él éramos socios yo estaba invirtiendo en mi proyecto él no metió un peso él solamente ponía su talento y ya está el hombre es muy talentoso y me invitó a un concierto cantó una canción que habíamos escrito juntos el cual él como él dice él tiene todo el derecho de subir a cantar a quien quiera pero yo creo que pues es el detalle ¿no? es el detalle de decir oye va a suceder esto no te vayas a sentir de esta forma pero pues cada quien la verdad es que si yo estuviera en su lugar no lo haría bueno no quisiera estar en su lugar pero eh pero si tuviera esa fama que él tiene reconocido como cantante pues no lo haría oye nunca te llamó él para decirte que guardaras silencio que no comentaras nada al respecto si me escribió me escribió eh porque salió la denuncia con melisa galindo y yo puse un eh yo puse creo que puse un comentario en esa publicación y me escribió y me dijo yo nunca te he hecho nada este eh no puedo creer que hayas hecho algo así y yo ya más nunca le respondí pero sí sí me escribió ¿crees que sea su modus operandi esa forma de que pues se acerca dice que tienes talento te ayuda y después las trata mal? yo creo que sí yo creo que sí ehm justamente por eso alcé la voz porque seguramente no soy la primera persona a la que se lo hace y y por eso quise hablar ¿no? mucha gente me llama exagerada que cómo es posible él no tiene responsabilidad de lo que yo sienta pero yo creo que pues no está padre no está padre hacer esas cosas no está padre hacer sentir mal a la gente y puedes destrozar muchas carreras yo me levanté de eso pero me hizo sentir muy mal muy 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 mal justamente gala hoy es la audiencia de melisa y kalimba y pues independientemente de todo de que sea o no culpable ¿qué le deseas a él? yo le deseo lo mejor del mundo o sea la verdad es que mandé hacia las cámaras le deseo lo mejor del mundo este a pesar de que él me ha hecho eso a mí pues no voy a tomar vengas ni que fuera yo Rebeca que fuera yo Rebeca uno no puede ir envenenando a la gente así como la Rebeca pero este pues nada le deseo lo mejor que sea justicia que sea justicia si es verdad este y espero que que no le toque a ninguna persona más a ninguna mujer más que las demás chicas exigirías una disputa pública por parte de Kalimba no no me importa ya fue ya me yo ya me levanté ya me levanté de ese putazo porque si estuvo feo este y ya no 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 espero nada de la verdad oigan ahí el tema de Gloria y Sergio ¿qué tal? padrísimo nos ha ido increíble la verdad es que esta novela ha tenido mucho éxito y así mismo...